Este es un mensaje para todos los fans de terapia de grupo. Para los aficionados del Oviedo y del Sporting. Y por supuesto, para todos los asturianos aficionados al fútbol. También para la gente que nos ha felicitado por nuestro nuevo programa. Muchas gracias a todos. Gracias. Pero hay algo que tengo que deciros. Os estáis confundiendo. Si ya os dais por satisfechos, no estáis ayudando en nada al fútbol asturiano. De hecho, estáis jodiendo la marrana. Está bien que Asturias tenga un equipo en primera. Pero es mucho mejor que el mundo entero admire al fútbol asturiano. ¿No crees? Ser de Morcín ya no es una excusa. Es una responsabilidad. Gracias.